gente muy especial para un día muy especial gente de sábado gente de sábado con deportes, música y entretenimiento gente de sábado con canciones, videos y mucho humor gente de sábado con reportajes a fondo y lo más notable sobre espectáculos gente de sábado con la conducción de Julio Lagos la colaboración de Guillermo Macu Mazuca, María Areces, Quique Wolf y Carlos Fernández gente de sábado con entradas gratis de una van premie para el público presente este sábado a las 3 de la tarde, aquí en ATC